Buenas tardes. Hola. Nombre. Facundo Collada. Alia. Fariseo. Profesión. Vigilante. Obsesión. Molestar famosos. Le felicito por su trabajo. Gracias. Sé que volvisteis primero. Muchas gracias. Amable. Hesitoso. No sé lo que hicisteis. Hay menudos pibones en el programa. Sí, ¿le gusta? Chavos las ahí preciosas, ¿eh? Pues sí. Son guapas todas. Se te ve ahí a usted y se le ve ahí sueltecillo. ¿Sueltecillo? ¿Qué es? ¿Qué sueltecillo? Era el manejo. Se le ve ahí a usted. Hombre, son compañeras. Ya llevo mucho... Ya, ya, pero... Me refiero... Se ve... Eres un poco salido tú, ¿eh? No. No, ¿sabes? Eso es un personaje que hago en televisión. Don Miki. Que no pasa nada. No, Don Miki no. Don Miki es un te veo. Se lo digo. No pasa nada. Ahora, no pasando nada. Que sepas que ser eres. ¿Que soy qué? ¿Que soy qué? Salido. No pasa nada. Incluso lo mejor. Vamos a ver. Yo no le pido opinión de nada. Déjeme ver el sketch. He venido a ver algo yo, Jiménez. Está grabando. Está grabando. Tiene ello. Lo mejor es que le estoy molestando. Ahora. Como usted es un premiado. Pues sí. Pues sí. He mandado usted el TP. Pues sí. A nosotros, los mortales, no... Que le he dicho a usted nada más, ¿eh? Que usted ha un salido. Pero con un buen fin de la buena palabra. No me lo vuelvas a decir, ¿eh? No me lo vuelvas a decir, ¿eh? No me lo vuelvas a decir. No pasa nada. Que te cojo la gorra y te la aviento. Pero hoy no. ¡Mañana! Con un poco de anís. Con un algodón. ¡Oh, sí, suposo!